Con una sesión solemne transmitida de manera virtual, Inbabura conmemoró 196 años de provincialización este 25 de junio. El discurso de orden estuvo a cargo de la viceprefecta Cristina Males, quien realizó una remembranza histórica de la creación de la provincia el 25 de junio de 1824 por el Congreso Gran Colombiano, reunido en Bogotá, destacando además los encantos, la riqueza natural y cultural que caracterizan al territorio, declarado en abril de 2019, como Geoparque Mundial Polo Unesco. Han pasado 196 años desde que Inbabura obtuvo la categoría de provincia. En el desarrollo de la historia, hombres y mujeres de esta comarca han sido testigos de muchos acontecimientos que han permitido que esta provincia se haya convertido como uno de los atractivos lugares turísticos del país y del mundo. Durante el acto solemne se entregaron las condecoraciones Fundación de la Provincia, Pedro Moncayo, Gonzalo Rubio y Gobierno Provincial de Inbabura. La consejera Jacqueline Álvarez realizó la exaltación de las aproximadamente 15 organizaciones, instituciones, trabajadores y personajes reconocidos. Condecoración post-mortem fundación de la provincia al doctor Daniel Orquera Galeano, por sus méritos relevantes en su carrera médico profesional. Condecoración post-mortem al mérito cultural Pedro Moncayo, a la señora Mariana de Jesús Minda, destacada lideresa y gestora cultural en comunidades de Inbabura y Carchi. Además se suscribieron cuatro convenios, en el ámbito del desarrollo productivo, con los gas parroquiales de Imantagui y Cahuasquí, la Fundación Codespa y el Fondo Italo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible, para la ejecución de un proyecto de la cadena de valor de frutales, con un monto de un millón de dólares de financiamiento no reembolsable. Durante la sesión, como estaba previsto, el prefecto de Inbabura presentó su informe de gestión, en el que destacó el trabajo realizado en vialidad, riego, gestión ambiental y desarrollo productivo. Al momento, avanzamos en la construcción de la agenda productiva de Inbabura, la que servirá de herramienta adecuada para planificar de mejor manera el desarrollo económico de la provincia. Trabajamos con siete ejes bien definidos y hemos participado en convocatorias para alcanzar cooperación internacional. Es ya una realidad el proyecto de mejoramiento de los procesos de la cadena de valor de frutales. El apoyo llega del Fondo Italo-Ecuatoriano para el Desarrollo y se invertirá cerca de un millón cuatrocientos ochenta y un mil dólares beneficiando a Inbabura y Carche. Mencionó además las acciones de apoyo emprendidas en el contexto de la pandemia y anunció que continuará respaldando el trabajo en esta línea. Ahora, en articulación con alcaldías, juntas parroquiales y comunidad, proyectamos el programa de reactivación económica post-COVID-19. En alianza con el Ministerio de Agricultura, llegaremos con kits productivos para que los campesinos puedan disponer de semillas para cultivar en sus parcelas y en corto plazo disponer de una mejor seguridad alimentaria. Para TVN, Canal Gabriela Garcés.